Morenita, pelo largo, con tus ojos bien café Tú dijiste que me amabas y no lo podía creer Ahí andabas preguntando mi número celular Le preguntaste al cucú y le dije no lo sé Pobrecita, morenita, pero se le concedió Cómo se vería Ramoncito bailando esta canción Yo lo bailo pura madre, yo lo bailo con mi amor Si me concedes esta pieza, yo te entrego el corazón Morenita, morenita, ya no te hagas de rogar Yo sé que eres prohibida, por eso te quiero más Pobrecita, morenita, pero se le concedió Cómo se vería Ramoncito bailando esta canción ¡Boom! ¡Ah! Gracias por ver el video.